Hola que tal mis amigos mis bros mi gente bonita estamos aquí en un nuevo vídeo y es que la presidenta de la cámara de representantes Nancy Pelosi afirmó hoy que las negociaciones sobre un paquete de beneficios sociales que incluyen medidas contra el cambio climático se mantienen activas pese a la oposición del senado la líder demócrata recordó en declaraciones a la prensa que el obstruccionismo republicano y las divisiones dentro de su propio partido detuvieron la propuesta legislativa el año pasado sin embargo para Pelosi todavía existe la posibilidad de promulgar este año una versión reducida del presupuesto de 2 billones aprobado con ese fin por la cámara baja en noviembre de 2021 y que senadores catalogados como centristas se resistieron a respaldar la congresista se negó a revelar detalles sobre las conversaciones al respecto pero dio esperanzas de que cualquier propuesta que surja extenderá los subsidios para millones de pacientes amparados por la ley del cuidado de salud a bajo precio conocido como el obama care esos subsidios adoptados el año pasado como parte de las medidas para reducir el impacto del COVID-19 expirarán a fines de 2022 Pelosi y los demócratas de la cámara aprobaron su versión del enorme paquete de reconciliación a fines del año pasado después de meses de tensas conversaciones entre liberales y moderados sobre los detalles de la legislación el proyecto de ley de gastos sociales incluye ayuda económica para el cuidado de niños presupuesto para financiar la educación preescolar universal licencia familiar pagada incentivos fiscales de energía renovable entre otros beneficios la normativa parte esencial de la agenda del presidente joe biden chocó contra un muro de ladrillos en el senado donde republicanos y algunos demócratas se resistieron al tamaño y alcance de los beneficios las declaraciones de Pelosi se producen cuando muchos ya se resignaban a la idea de dejar morir en la cámara alta parte del plan build back better del presidente joe biden la esperanza de avanzar con ese proyecto radica en un procedimiento llamado de reconciliación mediante el cual los demócratas del senado con el apoyo de todos sus miembros más los independientes conseguirían aprobar la disposición y enviarla al despacho oval el partido identificado con el color azul quizás busca relanzar esta iniciativa cuando otros asuntos ocupan la atención de la ciudadanía como la inflación que influye negativamente como refleja encuestas en la aprobación de biden y su administración y bien amigos esta ha sido la nota del día de hoy me gustaría saber tú qué piensas al respecto así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente vídeo bye bye